Hola, mi nombre es Emilio Cano y este es mi video de reflexión acerca de esta semana que estuvimos en Ponle Play a tu bienestar. Bueno, la primera parte fue de hacer un test que se llama My Life, que tú contestas una serie de preguntas acerca de las siete áreas de tu vida. Y bueno, aquí en mi caso lo que más bajo me salió fue financiera y fue intelectual. Y este, bueno, a decir verdad, yo estoy trabajando en lo financiero. Yo trabajo con mis papás y hago una serie de actividades que me generan ingresos. Sin embargo, en lo que más salí bajo es que no sé, no tengo presupuestos, no conozco en qué se me va el dinero, no tengo una administración correcta del dinero. Entonces no tengo manera de tener unas finanzas saludables porque pues no sé qué es lo que está pasando con mi dinero. Lo primero que trabajaría ahí sería pues hacer presupuestos y registrar cada gasto que haga para saber en qué se me va el dinero. Y lo segundo, que es lo intelectual, me propuse leer mínimo dos libros al año. Yo sé que es poco ahorita, pero pues por algo se empieza. La otra parte es, nos pusieron a hacer un plan de vida, pero de carrera, para toda la carrera. Y yo lo que puse ahí, tres objetivos muy importantes, son pesar, uno es pesar 80 kilos, pero mantenerme en un porcentaje de grasa del 15% por ahí, 15 a 12%. ¿Por qué? Porque yo quiero jugar americano otra vez. Yo antes jugaba y quiero volver a hacerlo, nada es que me tengo que parar de la rodilla, pero quiero volver a hacerlo. Otro es meditar diario y eso lo voy a empezar a aplicar desde ahorita. Y el tercero es salir con un promedio de 90 mínimo y también eso trabaja desde ahorita. Bueno, de las conferencias que más me gustaron a mí fueron la de mindfulness. ¿Por qué? Porque yo sé la importancia de meditar. Yo sé la importancia de estar en el presente y yo sé que si tú no vives en el aquí y en el ahora, tú no puedes rendir a tu 100% ni puedes hacer, ni puedes sacarle el máximo provecho a tu potencial. Entonces, lo que voy a aplicar desde ahorita es en la mañana y en la noche, cuando me levante y antes de dormir, practicar el hábito de la meditación y practicar el hábito de estar en el aquí y en el ahora. Este, pues, ¿cómo me sentí en esta semana al estar activo? Pues, a decir verdad, siempre he sido una persona activa, yo casi siempre voy al gym y, pues, como lo mencioné antes, yo estuve en el repreamericano, entonces, por lo general, soy muy activo. Pero me gustó, me gustaron las actividades, me gustó jugar boli, charretas, me gustó estar con el coach Tadeo otra vez en el tocho y, la verdad, me gustó bastante esta semana. Este, el reto más grande fue subir el cimatario para mí porque yo no soy una persona que tenga mucha resistencia, pero aún así me gustó bastante estar en la cima y ver la vista preciosa del cimatario y, pues, estar con mis amigos, estar caminando y estar cotorreando un rato. Me gustó bastante. Gracias. 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 Gracias.